hola hola chicas bienvenidas al canal muchas gracias por haberle dado play a este vídeo mi nombre es Isa y les doy una súper cordial bienvenida aquí a mi casita y bueno chicas aquí estoy desayunando en el patio con mi hija pero después del desayunito voy a pasar a quitar todas las decoraciones de navidad espero me acompañen hasta el final del vídeo les guste me regalen su like su dedito arriba y por supuesto un bonito comentario bueno chicas vamos a empezar y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicas, miren, ya basta terminar de recoger todo lo de Navidad. Me quedaron unos detallitos, pero no los alcancé a recoger. Primero porque tengo que reemplazarlos como el reloj de pared que no tengo otro reloj sino es navideño. Entonces, no sé si de pronto la otra semanita pueda comprar un relojito para ponerlo ahí Porque de verdad a mí sí me hace falta el reloj Y claro que ya tengo el de la cocina Pero de todo modo estamos acostumbrados a mirar también la hora ahí a la entradita Entonces, bueno, le quité el mantelito, la cortinita navideña Del paredón de la cocina, la encimera Pero no consigo el otro de fruticas Lo he buscado y no sé dónde lo puse Y ya estoy cansada, entonces mañana le echaré otra buscadita Ya se ve súper despejado Limpié las ventanas, limpié esta partecita Ya está todo despejado Les voy a mostrar cómo quedó todo Así se ve la parte de allá del resto de la casa Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo quedó Van a ser las seis de la tarde Yo hasta ahorita terminé Miren chicas, así quedó esta parte Quedó súper peladito Lo único que le dejé a la repisa fue una plantica Una de las planticas y las dos lenguitas de suegra que puse allá De resto, todo quedó despejado Absolutamente todo Así se ve la cocina También le eché una barrita y una trapeadita Quité lo de la parte de la escalera Las coronitas Quité lo que también estaba aquí en este En esta columna redonda El comedor, como vieron, pues también ya quité todo Lo único que le voy a dejar al comedor Es este florerito que pues antes de decorar de Navidad Pues ya lo tenía Y en este ladito dejé también la mesita de centro Que tenía anteriormente en la salita de televisión Junto con el pub y ese mueblecito Le voy a dejar mientras tanto Estas florecitas navideñas Porque no tengo otras flores para este jarrón Y como les dije, pues el relojito Son los únicos detallitos que dejé Obviamente el pesebre, pero mire ya como están las ovejas con sueño Mi nieta pues siempre viene a jugar en ese pedacito del pesebre Ya hoy es 5 de diciembre Y tan pronto lleguen los reyes Pues chicas, pues quitaré Mira donde está San José Mira donde está San José Y mira donde está uno de los reyes Ay Dios bendito Pues los reyes aún no llegan Voy a dejar aquí a San José Y bueno chicas, lo único que me falta pues Es el pesebre y tal El pesebre por al 7 ya lo quitaré De resto todo ya lo quité Absolutamente todo La casa se ve Súper despejada Pero bueno A mí, a mí en lo particular Me gusta ver la casa así Sí se ve un poquito solitaria Pero bueno Ya ahí voy a dejar tal cual está Como les dije Solamente los detallitos de las flores y el reloj Se lo haré la próxima semana Y bueno Ya aquí está todo despejadito Aquí en este lado también Para mí se ve bonito Chicas, no sé ustedes qué opinen Y ahí tengo que seguir buscando La cortinita para esa parte De resto pues también Los pequeños detallitos que le había puesto Aquí a la cocina Como los pañitos navideños Y esos buenos botecitos que tenía ya También ya se los quité Y obviamente la cortinita navideña También ya la quité Ya está todo limpio Y bueno chicas Muchísimas gracias por acompañarme Hasta el final de este video Feliz año 22 nuevamente Y bueno Las espero en el próximo videito Bye Bendiciones Bye